Y ahora que tal gente, yo soy compañero, soy Miguel Elfrio, en esta ocasión vamos a seguirle dando a The Last of Us, justamente donde nos quedamos aquí. ¿Es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta, no fuimos su primera opción, ni la siguiente. Perdió a muchos hombres, a buen hambre no hay pan duro. Sí, 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 esto ya lo vimos. Sí, habrá alguien. Nos vamos a darle, tenemos que entregar a esta monrilla. Todavía no me convenzo. Vamos. Esta serie te juro que la estoy aprovechando así de, tengo media hora, grabo un capítulo. Tengo media hora, grabo otro capítulo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah. El mágico Joel haciendo su magia. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Soy la corja de la cárcel. Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? No, que quede. Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte conmigo. Eli, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezca cerca. Sí, por supuesto. Sube y fíjate que no haya nadie. ¿Quién va a subir? ¿Yo? Ahí te quedan los controles. Pero es así como estoy grabando de las ofas. Esperen. Hay una patrulla más adelante. Se ve bien. Ya ves que algunos de ustedes en PlayStation 3 no tenían un frame rate estable. Vamos, niña. Se bajaba, se subía constantemente, entonces... Cuidado al pisar. Pero aquí al menos no nos dan ningún balón, por lo tanto, pues creo que va muchísimo mejor. Les digo, nada más de oídos. Nunca tuve en PlayStation 3 y nunca probé esto. Dios santo. Realmente estoy afuera. Vamos a ver si me puedo enamorar del trabajo de Naughty Dogs Ya que, pues, un Charter no le he jugado completamente Perdón Ay Dios Langustinos Por aquí arriba El juego va lento Yo esperaba partirme la madrilla rápidamente Pero por lo que veo no Oh no mames No hagan nada estúpido Muévanse Dense vuelta, de rodillas Pero si llevaba cinco minutos afuera, no mames, y luego y luego Revísalos, yo avisaré Bien Las manos detrás de la cabeza Habla Ramírez del sector 12 Necesito que se lleven atrás desagados Comprendido Piénsalo bien Puedes hacer algo más útil Cállate Me estoy cansando de esta mierda ¿Qué le están metiendo? ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos Ah, pinche morrilla pendeja Estoy infectada pero si resiste al virus, ¿no? Puedo explicarlo Mira esto No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas, es todo No, todos se convierten en dos días No mientas Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes Ya lo sospechaban No me lo creo A menos que Mierda ¿Dónde es? Corre ¡Corre! Muévete ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo dos uniformados muertos Sígueme Rápido Ay, pinche pollo Cuando te dé la señal Corramos Señal Correr Entendido Ahora Corre Vayan, vayan Alíjate de esas luces Pues yo sigo a Tess, ¿no? Eli, abro otra carrera ¿Estás lista? Claro Sí Maldita sea Están por todas partes Vamos, pinche Joel Porque ellos pueden correr Más rápido que yo Los veo Los veo Seguro lograron pasar Revisen las trincheras Solo quédate atrás No veo nada aquí abajo Habrán venido por aquí Y donde se importan Y vamos a intercambiar Mantente abajo No dejes que te vean Vamos, niña Siga yo Pero, ¿a dónde verga? ¿Aca? No, no, no Rayas Demasiado cerca Cheto, 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 cheto ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo vacías? ¿Qué tal se ve más adelante? Todo va bien Bien Qué pinche pedote nos metimos Ah, mira Justamente lo que necesitaba En esta persecución Un poco de cita y unas tigeras No, 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 no Espera Mierda Ve, ve Que los chasqueadores los atrapen ¿A poco ya nos vieron? Creo que es muy mal momento para ponerme a A buscar, ¿verdad? A buscar objetos Bueno Podemos pasar por aquí Bien, vamos Vamos en bien Bien Ahí no se escuchó, ¿verdad? Oh, mierda Otra patrulla Todos abajo ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Que, 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 que? Creo que la cagamos, ¿no? Están partiendo bien Ah, pinche test Ya andabas muriendo, güey ¿No puedo curarme? Sí Rayos Ese estuvo bastante feo, ¿eh? Bastante Bueno, vamos Ni pedo Ah, su puta madre No, pues No, pues, jeje Supongo que ese cullero no lo podemos notar, ¿verdad? Agáchate Agáchate, cullero Nomás tengo dos balas Creo que no debería de Pero si no, ¿cómo paso? Ok Ok, me quedé sin balas Verde Es, pásame balas, no mames No le puedo dar ese cullero No, sí Así no Mira No le alcanzo Esto ya se le apeló ¿Really? ¿Por qué no se pasa si viene? Y la niña Verga, me quedé sin balas Todo por mi estupidez Sí, se ve bien Mantente cerca Bien, a mí me sacino, claro ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí Creo que pudo haber sido peor Me llevo mi pinche ladrillo ahí Hasta el fin del mundo Mi fucking ladrillo Es como ese pinche de Mierda, mierda Veo a más soldados El objetivo sigue suelto, señor Detengan la persecución Y regresen al sector 11 Pero que no nos ven Comprendido A los vehículos Creo que ya se puede ¿Te imaginas ya bajamos A unos cuantos soldados Y todavía nos quieren seguir Ya, puto ¿Really? Bueno, ¿qué es para encontrar? Esto es una situación abandonada No debería encontrar Ningún tipo de De objeto, ¿no? ¡Ay! Objetos ¿Estamos a salvo? No Aún no están por aquí Mira, tómate un momento Y descansa Joel, veamos si hay algo Que podamos usar Claro, jefa Yo ya estoy en eso Ni madre, ni madre Ni madre, ni madre ¿Y cómo podemos Mejorarle el arma? Digo A ver Aquí hay una opción Modo foto Tutoriales Bonificaciones Ver tutoriales Tácticas Movimiento Pelea Escalera Ladrillo Ladrillo Y botellas Daga Tomar rehenes Botiquín Es que tiene Varias estrategias ¿No? O sea, por ejemplo Tomar rehenes Agarra un enemigo Desprevenido Aturdido O caído Para usarlo como escudo Humano Después de atrapar Un enemigo humano Puedes moverlo con él Por un tipo reducido Antes de que Forsejepa liberarse Pulsa botrén Que es para lograr La muerte Y decirse Cuando estés La chingada Vamos a matar Directamente La daga Se utiliza Y luego vuelvo a pulsar Para usar la daga Ok Bien Pelea y huida A ver Pelea No Esto es pelea Movimiento Escondidas Estrategia de supervivencia No Pero pues no me dice Nada de las armas O sea Realmente no sé Cómo puedo llegar Ah Ok Va Va Mantén para crear Ok Va Artefactos Explosivo Aquí puedo crear cositas Pero lógicamente Ahorita a lo mejor No tengo nada Va Podemos crear dagas Pero no me interesa Ahorita crear dagas La verdad Así que Bueno Jeje Vamos Vamos Vámonos Les digo Que todo es poco a poco Voy aprendiendo Cómo es esto De las of us Realmente yo Juegos de supervivencia A mí Pues ni me Ni me van Ni me vienen No he probado muchos Ni minecraft De hecho Con eso Les digo todo No Ya ves que se probaron Muchos de moda Juegos de supervivencia Juegos de supervivencia Juegos de supervivencia Y todos ser felices Y contentos Con los juegos de supervivencia Yo no Pero y ahora A donde tenemos que ir Muchachos Ya encontré todo Aparentemente Lo que había que encontrar Aquí Porque no veo más Y luego Por aquí Ya habíamos venido Entonces Vamos por acá ¿Qué nos estaban yendo ya? Escucharon al hombre Cárguenlas Vamos 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 Uf Ya no estuvo mal Pudo haber sido mucho peor Bien se han ido A ver si hija de tu puta madre ¿Me explicas qué chingados pasó? ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos A las luciérnagas ¿Luego qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona De cuarentena Y tienen doctores Que intentan encontrar Una cura Sí Ya escuchamos eso ¿No, Tess? Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave Para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí Hey, púdrete Yo no te pedí esto Yo tampoco Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí Y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde Lo que hay ahí afuera? Ya, hombre Eres un hombre Que no tiene nada que perder Por aquí Si vamos por el centro Llegaremos al Capitolio Al atardecer Esperemos La música me recuerda mucho A This War of Mine Me deprimente Justamente un mundo En guerra Bueno, eso no está en guerra Necesariamente Pero ya Todo es sobrevivido Sobrevivir No No Son muy altos Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué diablo fue eso? ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí Igual parece bastante lejos Mierda Estamos hasta el bombo A ver ahora ¡Vamos! Hasta que caes O sea Debes te venir para acá Hasta que caes Que vas a estar A salvo aquí Y Luego ¿Qué? Cielos Es una larga caída Allí está el edificio De Capitolio Sí Necesitamos eludir Este desastre ¿Esta es la zona céntrica? Lo era Ahora es un páramo gigante ¿Qué pasa si me aviento? Por aquí Supongo que los policías No son el único pedo Que nos vamos a encontrar aquí ¿Veis? Ahí voy Nada Lo han destrozado Sí Si puede ser No nos quedemos por aquí Luego tenemos que darle a Ellie ¿Cómo se llama la pinche niña? Creo que sería bueno averiguar un poquito Que hay acá arriba ¿No? Ay, aquí había pistolas Pasito de violencia Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Mira Eh, eh, eh Ya pues Se mueve muy curioso Para atrás En el mágico Maldita sea Un chasquedor Dios ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de mi sección ¿Qué? ¿Son? ¿Ciegos? Más o menos Por medio de sonidos Como música Si oyes que me tienen chasquidos Debes esconderte Así te encuentro A ver si por dónde me tengo que ir Porque si te fijas ¡Muévete, Tess! Hay mucho relajo Ok Hay mucho relajo Por aquí y por allá Parece que el edificio entero Está por derroparse Unas tijeras muy ricas Cuidado la cabeza Supongo que aquí tengo que Hacérmelo poco a poco Ver, lidiar No me acuerdo como se llama Perfectamente bien Todo está perfectamente bien Dame una mano con esto ¿Pero por qué me pusieron? Se le estaba dando Gracias ¿Estás bien? No es nada Busquemos provisiones ¿Voto para qué? Eso fue intenso Ya, ya, ya Habilidades Aquí tengo habilidades Oh Maestro de la daga Desvíos de armas Velocidad de curación 30 ¿Y cómo puedo hacer más cosas? No puedo hacer más Botiquín o algo así Mira, si te fijas No, no Pulsa botón Para fabricar ¿Pero fabrico qué? Nada más puedo fabricar Esta mamada, güey O sea, habilidades Lógicamente no me las puedo poner ahorita Artefactos, colgantes ¿Qué? 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 O sea, fabricar ¿Fabricar qué? Coño No es que no tengo nada ¿Lleno? ¿En serio? ¿Ahora te estoy lleno? Pues bueno Pues bueno, pues vamos a fabricar una Puta mamada de estas, ¿no? Una asquerosa daga Aprovechando que también tengo que Gastar mi inventario Porque tenemos inventario escaso Puta Bueno El pedo es que me dejó sin Casi sin Sin Este No vida Sin salud, pues Vamos a la voz de ello ahora mismo No sé si estoy haciendo lo correcto ¿En serio? No hay nada Supongo que aquí van a ver No No, 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 no Una ¿Qué es eso? ¿Agua de licor? De café Unas papitas Algo Me recuerda mucho a las maquinitas Estas de Jurassic Park No sé por qué Eso, eso Ahora también podemos usar Oh, interesante Mira, ya nos podemos dar un poquito de Órale Sí Sí, dámelo papi Dámelo Ahora sí puedo Ahora sí me puedo dar habilidades No, ni madres Cuestan mucho Necesito más Una botella ¿Y dónde están Estas morras? Mira Dios Solo fíjate Si podemos pasar Está despejado Vamos, Ellie Bien, niña Es tu turno Muévete, hija De tu perra Ok, bueno Me exasperé de más Lo tienes Eso es A ver, mija Ayúdamelo Vamos, grandulón Vamos Me encanta que casi La avienta De pinche Te hace respeto Oh, mierda Vayan, vayan Verga Ah, cabral me dejaron solo Yo aquí buscando Oh, ok Está interesante Esta posibilidad De que tengas que No, no, no Ahorita lo paría Eso, muchacho Si te pares No me enojo Ay, puto Creo que es todo Ellie, ¿estás bien? Ahora puedes hacer Tus propios botiquines Uh, bien Salvo que me hice Unos pantalones Estoy bien Ah, ahora sí Ah, es que con alcohol Oh, muy bien Bueno Pues vamos a curarnos Aguanten mucha chasca Oh, con alcohol Bien, bien Dame un segundo Aquí tienes, señoritas Bien Vamos La escalera está bloqueada Ah, esto es una locura Solo, no mires abajo ¿Qué? Está bien Tienes, hija Chingada madre Que no tengo tu puto tiempo Mira nomás eso Mira nomás eso Me cae que sí que El de las off 2 Se va a ver genial Poco que muchos Se salta Se nota Se salta Se nota El salto de generaciones A pesar de que Este sea de Playstation 4 Un palo Sí Ah, un de puto Espérate, ¿qué es eso? Ah, tenemos un revólver Dice Selección de una arma Para intercambiar Para abrir el inventario A ver, ¿cómo? Ah, ok A ver, a ver Apretamos La 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 crucetita Esta, mira Después apretamos X Y ya podemos Intercambiar entre uno y otro Oh, genial Genial Bien Voy a ver Qué sucede Quédate con la niña ¿Sero me voy a aventar Con estos putos Yo solo? Bueno Ni pedo Como que se ve Esto más potente, ¿no? Una pinche Barra de hierro Que siempre La barra de hierro Que siempre deseaste ¿Puedo agarrarlos Y putearlo Así como la gente normal? ¿O Qué tengo que hacer? Te cargó la verga Te cargó la pinche verga Bueno, al menos Estos zombies se mueren No, no, ¿qué? ¿O cuál es su debilidad? Justamente Llegar a Fracturarle La espina dorsal O Que se quede Sin oxígeno No mames Hay un putero Por aquí no hay Una posibilidad De entrar Ay, ya, ya, ya No es necesario irme Por ese lado No mames Hay un putero Mira, viene este pendejo Ah, aquí está este Este güey Vamos, vamos Por si o por no la luz Bien, ven Ven, papá Ven, papá Ven Eso, eso, muchacho Tengo una pinche sorpresita Que te vas a cagar De miedo Bueno, de hecho Supongo que ya no tienen miedo No 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 ¡Ah, verga! ¡Ah! A ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso está fácil! ¡Ande, afuera! Es que el otro culiar nada más no se dejó, ¿eh? No se dejó. O sea, ¿por qué me tengo que enfrentar yo solo a estos pendejos? ¡No! ¡Vámonos! 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 No, 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 agarra esta pendejada. ¡Ande, hijo de perra! ¡Bien, vaca! ¡Ah, no estuvo mal! Me impresionas, Joel. Salgamos de aquí. Pero antes voy a tener que agarrar todo lo que vi por aquí. Que sí vi que tenían buenas cositas, ¿sí? Bueno, también. La otra opción era... Lógicamente fue correr. Desfavorido. Esto me ayudaba para cenar un poco. Por eso cuando me llevo el palito. No, aquí hubo una barra de metal cercano. Lleno. ¡Puf! En serio. Las zagas todavía... Fíjate que todavía no puedo usar las zagas. Creo que tengo que usarlas más constantemente. Porque nada más me... Me adapto a los putazos. Te digo, yo soy una persona que le gusta madrear cosas. Lo siento, pero soy así. La mayoría de ustedes van a decir, pero... Eso no te lleva a nada. Es una barra... Para cambiar. No, es que tengo... Vale, creo que son todas. Ah, aquí hay una barra de chocolate. Pero tampoco. Y también estoy lleno. O sea, ¿por qué estoy lleno? No puedo fabricar... Botiquín o algo así. Botiquín no puedo fabricar. Bueno, voy a fabricar otra pinche daga. Nada más para ver si puedo... Seguir agarrando... Los chocolatines. No, estoy lleno. O sea, quiere decir que estoy lleno... Bien de salud. Va, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Vámonos, hijos. Ahora sí. ¿Y ahora para dónde va, verga? Ah, aquí está. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Por dónde me voy? Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Este... La verdad... Me está... Pareciendo... Bien el juego. Bueno. Y luego... Bien. Te es ver. Muy bien, espera. Aquí, no te puedo olvidar. Bien. Dame una mano ahí. Sí. Ah. Joel, eres un mágico. ¿Ves? Ahora tenemos más botiquín. Aquí, esto era... Oh, alcohol. Alcohol del 96. Muchachos, promuevan el uso del alcohol del azulito, no del... Del de... No, no del rojo, que se toma. Alguna vez me encontré un don en Guanajuato, veníamos de una peda. Y había un don que sí... Vamos hacia abajo. Nada más se lo puso con... Comencemos. Con... ¿Cómo se llama? Con un poquito de manzanita, de refresco de manzana. Y llegó ahí con nosotros. ¿Quieren de echarlo? Y así, bien pedotes, güey. Pero ya tiraba en la pinche mierda. Con su botellita esa de alcohol. Y... ¿Quieren? Y un... Y un compañero mío así de... Sí, sí, sí. A ver, pruébalo, güey. Pruébalo. Y que le... Y le iba a dar un traguito y otro compañero... No, pues le inclina el... La botella de alcohol y no, le da un pinche. Y llega y dice... No mames, güey. Esa madre sabe bien cabrón. Digo, sí, güey. Por eso es el pinche. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Pero hasta dónde llega el alcoholismo, ¿no? Una... Realmente algo preocupante. ¿Quieres descansar? De que tomes eso y que te acabes tus pinches neuronas por esa mamada. Y luego cuando llega la desesperación, pues... Peor, ¿no? Que... Dices, bueno, mínimo es alcohol del... El que sí se puede tomar, ¿no? Del... 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 Rojo. Pero hay culeros que incluso se pueden llegar a tomar alcohol del otro, ¿no? Del azul. Dices, no manes. O sea, eso... Es una mamada. Se los juro. O sea, ya ni siquiera mezcal, alcohol, güey. Te iba a decir, no me imagino probar esa pinche mamada. O sea, no me imagino yo tomar un... Una bebida a base de alcohol del... Puro. Bueno, no es puro, o sea, es alcohol, ¿no? Y me acuerdo que las aguas locas en... En la facultad sí las hacían con alcohol, güey. Sí las hacían... Eh... Hacían el agua loca, pues, para todos. Y... Y... Y era un tinaco. Un tinaco rotoplast de no sé cuántos pinches... Litros. Miles de litros. De pura pinche aguas locas. Y lógicamente ahí, pues, no utilizaban mezcal. Tenían que utilizar alcohol... El que se... Por aquí. Increíble, ¿no? Pinche... Lo que hace uno de pinche joven. Y dices, nada ni verga. De hecho, un día nos robamos una... Botella de alcohol de un laboratorio. Yo. Por aquí. O sea, según era alcohol. Pero no, no mames. Ese día también la bebida que me tomé me puse súper mal. Yo me puse malísimo. Ya después, al final, terminamos tirando la pinche mamada esa. Y el poco alcohol que tenían en la garrafa... Lo terminaron... Le terminaron prendiendo fuego. Pero bueno, pinches mal... O sea, les digo, son estupideces que uno hace de... De seguro joven. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera. Ah, mira. Una molotov. Molotov. Usamos la molotov para matar a varios enemigos a la vez. Un enemigo de ni llamas puede prender fuego a otros. Arroja a molotov con el botón L2 para golpear enemigos que estén bajo cubierta. Esperemos que haya un enemigo que no se encuentre en el punto de entrega. Entonces me confunde... A ver. Ah, ok. Como que ya voy aprendiendo un poquito de cómo irme acomodando. Bueno, pues, vamos a dejarla aquí. Nada más estaba de repente hablando y recordando cosas con... Todo por la puta animación de la alcohol de aquí. Desde la sopaosa. Les digo, son mamadas que uno hace de joven. Pero ahorita ni pinche loco. Prueba una agua loca, güey. Se me hace bien mi culero ya ahorita. Bueno, vamos a dejarla aquí. Habló su compañero, soy Miguel Efra. Espero que les haya gustado el video. Minimamente entretenido. Reveníse con el segundo equipo de Lucionas. El chica, unos 60, que otros años caballos colorado. Oh, pues, sepa qué chingados es esto. Espero que les haya gustado el video. Minimamente entretenido. Este fue The Last of Us 2. Hoy no más. The Last of Us. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.